No hay nada como muerte en guerra, nada como la muerte florida tan preciosamente a él que dé vida. Lejos de mí lo veo, mi corazón anhela para él. Del corazón del infierno, apuñalo en usted, todas las vidas perdidas serán inútiles. Esta es la razón por la cual debo morir también, para evitar que los recuerde cual él realmente es, Diablos. Estamos muy enterados de su historia. Este es el hombre. Tú sabes lo que hace. Dios siempre nos perdonará para nuestros pecados, para los pecados tener confiados. Es decir, cada hombre debe hacer frente a su externo. Dios siempre perdonará para ayudar a su externo. No, es muy caliente. Vamos. ¿Hasido de ti, amigo? Yo, Tornik, es el día. y ¿Como te lo hablo? ¿Chuera? ¿Como yo? Te mares 30 horas de la hora. ¿Como te lo hablo? ¿Como te lo hablo? ¿Como te lo hablo? ¿No? Me acuerdo, mi habitación está en ti. ¿Todo bien? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días